Pues ya estamos en esta jornada de desempates por la primera plaza de esta Liga Nexo y para empezar con la previa me acompaña una preciosura. Neidmer, ¿cómo estás? Ahora mejor, la verdad. Ahora mucho mejor, no solo por lo que me dices, sino por tener más Liga Nexo todavía, Borca. Tenemos un día más de alta calidad de Liga Nexo, los tres mejores equipos en esta fase regular que han empatado a 7-2 y vamos a tener una jornada de desempates bien sabrosos. Vamos a tener tres partidos por delante, tres BO1s entre los tres equipos que hay. Efectivamente, Borca, estoy repitiendo mucho el 3, ¿por qué será? Bueno, vamos a ver qué tenemos por delante. Como siempre, todo esto no puede ser posible sin nuestros maravillosos patrocinadores que tenemos con nosotros. Intel, PC Componentes, Omen, Samsung SSD, Red Bull y nuestros proveedores oficiales de Free Rabbit que nos dan las palomitas para vivir las series y las jornadas de Liga Nexo que son maravillosas. Y Chocomel que nos ha unido también, Borca, que ya llegarán los batidos de chocolate para disfrutar de nada. Yo hoy no tengo palomitas ni snacks, pero he de decir que ya he probado todos, he dado también a probar a gente y tengo que decir que la Sweet and Salty ha sido la sorpresa para mí. Tengo que decirla, ahí está. Las que tengo a mano. Efectivamente. Me he cogido hoy un paquete de Sweet and Salty y yo creo que son las mejores, de hecho. Está muy buena, pero lo que tú comentas, buena también. Va a estar la jornada que vamos a tener hoy, lo que hemos dicho de ese empate. Por la primera plaza recordemos que el último partido que veíamos el lunes es Stonebringers contra Kawhi Kiwis. Finalmente la victoria que se lo llevaban los chicos en la tormenta y forzaba un triple empate que no hubiese pasado si Kiwis hubiese llevado la victoria porque sería el líder en solitario. Pero no fue así y hoy vamos a tener tres partidazos en los que son los tres mejores equipos de todo el split. Por eso estamos hoy aquí, por esa última partida que repasaremos ahora porque antes de ir a repasar la jornada anterior hay que recordar una cosita o comentar una cosita nueva que ha parecido que ha surgido hoy por lo menos en redes y es que tenemos que mencionaros que hay un estudio que se va a realizar por parte de Riot Games en colaboración con el circuito Tormenta y con United Gamers. Es un estudio enfocado a AD Carries donde se van a poner a prueba las habilidades de los AD Carries y donde se va a enfocar como un método de entrenamiento para mejorar un poquito sus habilidades, sus skillshots, la puntería, los reflejos, un montón de cosas. Así que básicamente tenéis un estudio enfocado a AD Carries para mejorar, para progresar todo esto junto a Riot Games y al circuito Tormenta y está publicado en redes que si no lo están spameando ahora mismo en Twitch deberían estar ahora mismo en el chat de Twitch para que lo podáis ver absolutamente todos. Si entráis al link, al tweet, os apuntáis y a ver, y si no sois ADCs, oye, igual os podéis apuntar para descubrir la que es vuestadera posición. Igual eres midlaner, descubres este cursillo y dices, pues igual me voy a bot, gente. No me ha ido muy bien, tengo que empezar a kitear y esta puede ser tu herramienta, tu oportunidad para tener ese cambio que tanto necesitas. ¿Quién lo sabe? Yo no me voy a cambiar, me gusta mucho la vida y dices el link. Yo tampoco, yo soy support. A mí, yo no quiero la hit de Arminians, a mí déjame. Yo no quiero farmear. Bueno, ahora sí, Dorca, vamos a proceder a repasar la jornada pasada y el por qué estamos hoy aquí. Y para ello vamos a contar, como siempre, con nuestro invitado especial, con la personita que nos acompaña en las previas, Álvaro de Marca Gaming. A ver si lo podemos ya tener por aquí. Ahí está, ahora sí. Buenas tardes, Álvaro. Estamos hoy aquí, jornada de desempates. ¿Cómo estás? Jornada de desempates, estoy ansioso de ver estos tres partidos que tenemos por delante. La jornada pasada gracias a Kawaii Kiwis, gracias a Gaston Pringles, perdón, que ganó a Kawaii Kiwis, pues tenemos este desempate entre los tres mejores equipos de la categoría. Y trabajar así no importa. Trabajar más no pasa nada si es de esta forma. Sí, sí, desde luego. O sea, fue una jornada interesante. ¿Cómo viste tú a los tres equipos que vamos a tener hoy? Porque dos se enfrentaron peor contra ellos, pero recordemos que hoy sí en Valdez conseguí una victoria. Y de forma bastante contundente. Tú antes nos has dicho que tenías tu favorito, sobre todo por lo que mostraron en la última jornada. Sí, a ver, Oxygen Variants, pues que fue un trámite la partida contra TDC. La verdad, TDC ya estaba último para Oxygen Variants, pues fue prácticamente un trámite. Y después Stonebringers pasó bastante por encima de Kawaii Kiwis. Yo ahora después, si me llegas a preguntar hace unas semanas, igual te decía que Stonebringers no lo veía dentro de ese grupo de favoritos. Más que nada por el cambio ese de AD Carry, que aunque fuese por Niño Palo, que es un AD Carry que es muy experimentado. Pues cambiar siempre una pieza dentro del roster, pues siempre es bastante malo, ¿no? En mitad del split. Pero bueno, ahora después, visto cómo ha afectado el cambio del equipo y después de ver los partidos, yo creo que Stonebringers viene muy, muy, muy fuerte. Además, si no me equivoco, en la entrevista el propio Indra dijo que realmente, a pesar de cambiar de AD Carry, la botlane ya había jugado junta, tienes a un coach que ha sido dos años tu entrenador. Indra también, el propio Indra dijo que él había jugado con Raziel. Y si no me equivoco, Robert Chico, creo que también igual. O sea, tienes un equipo que ya conoce a AD Carry, por lo tanto, es que han ido volando. Es que realmente se conocen todos. Perdona, Neiber. No, no, digo que realmente Néstor Bringers se conocen todos entre todos. Y Balance es como la pieza nueva que ha entrado, ¿no? Y viene de segunda, además. O sea, que es que van volando, van volando los de la Tormenta, la verdad. Es que Balance es lo que dice Jesús, el más nuevo, porque antes de estar en segunda, estuvo en Orion, que me acuerdo. ¿Qué será de Orion? No lo tengo que estar en... Ahora Taurus. Ahora Taurus. Ah, bueno, claro, claro, sí, sí, claro, la fusión con Taurus, es verdad. O Orion. Claro, no me acuerdo de la fusión con Hamao. Sí, 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 si, les casté yo. Es el equipo en el que estaba Indra, de hecho, antes de estar en Stoepringers. Pero sí, sí, Balance, que vino de ahí de ganar segunda división. ¿Suego de la Leia? Sí, algo así. Y, de repente, me entró a Raider, saqué de mí y ahora aquí. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, en general, un conjunto que hemos dicho muy unido en términos generales. Al igual que QuickWish, que ya les estamos viendo a lo largo de los split, este conjunto juntos, y para que el camino en Arrito, pero la dinámica, al igual que el cambio de Raciel, ha sido igual prácticamente, no se ha notado tanto ese cambio por Thrim. O sea, los dos conjuntos que mantienen un bloque muy unido y Valiant sí que es un poquito el que más ha cambiado, ¿no? Quizás. Sí, al final es importante, ¿no? En este tipo de competiciones que los equipos mantengan el roster. Se está viendo ahora con Kawaii Kiwis, incluso con Stoepringers, que se conocen bastante. Sí que es verdad que Valiant es el que más piezas ha cambiado. Ha cambiado prácticamente todo el equipo, creo. Menos uno, quizás. Menos Eze, puede ser. Creo que menos Eze. Menos Eze, cambiaron los otros cuatro por completo, o sea que el equipo es completamente nuevo, pero ha funcionado muy bien. Claro, se quedó Modliska, pero... Se quedó Modliska, es verdad, pero lo cambiaron por Ligue 1. Se lo llevaron. Nos lo robaron aquí de Liga Nexo. Volvió a su país, ¿no? Al final a competir, o sea que bueno, al final normal, ¿no? Con el nivel que estaba dando Modliska, no era normal, ¿no? Que tarde o temprano se lo iban a llevar. Luego apareció Lee y dio bastantes recitales. Ahora, Gorka, ¿tienes un favorito para hoy? Porque los tres equipos vienen muy fuertes en general. A ver, yo he de decir que toda la temporada he sido bastante defensor de Kiwis. Sí. ¿O no? En general, obviamente. Creo que no era difícil serlo. Le quiero decir, Iván primero, está en todo el split. Y lo voy a seguir diciendo porque creo que lo del otro día sí fue un simple bache. Y el otro día hablando con Maguequinho, hablé con él y dije, bueno, es que hemos trolleado un poco, pero yo creo que el jueves ganamos los dos partidos. Dije, bueno, me ha cometido. Vaya bestia. Yo creo que si le apetece ganar a ese chaval, que se preparen el resto porque es muy bueno ese tío, es muy, muy bueno. Tú, Jesús, mojate, ¿no? Faltas tú. Eso, mojate, mojate. Yo creo que voy a decir Stormbringers en el día de hoy. Sí, yo creo que… Lo va a llevar Valiaz, entonces ya sabemos quién va a ganar. Efectivamente. Efectivamente. Vale. Va a estar… Estaba Beto sacando clip de esto. Es que yo creo que por las últimas jornadas, tal y como estaba jugando Stormbringers, es la sensación que me da de las últimas jornadas, de que están un pasito pequeño por encima en estos PO1. Luego ya de cara a VO3, PO5, probablemente cambie la cosa, ¿no? Son series más largas. En playoffs ya sabemos que todo es un poquito diferente. Chisear o sacar algo diferente en VO1 es mucho más fácil que luego sacarlo en VO5. Entonces… Eso. Yo creo que para el VO1 viene un poquito mejor preparado Stormbringers. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues oye, son ya las seis, gente. Hay quien empezando ya con estos desempates, pero obviamente lo primero… Un día más. Un día más. Gracias por venir, Álvaro. Espero que disfrutes esta jornada, aunque sea del chat o lo que estés haciendo. Y nada, nos vemos ya para Playoffs. Nos vemos para Playoffs, chicos. Un placer, como siempre, a disfrutar de las partidas. Y nos vemos la semana que viene. Gracias, Álvaro. Abur, abur. Chao, chao, chao. Ahí está, Jesús. Ahí está. Ya empezamos con el primer partido en breves. Hay que decir que son VO1 los desempates, obviamente. Y en caso de haber otra vez triple empate, si no me equivoco, sería la forma de desempatar por tiempo de partidas, ¿no? Correcto. Ahora el desempate, el tiempo de partida cuenta. Hay que tenerlo claro. El tiempo de partida cuenta. En caso de que haya un triple empate 1-1-1, que puede pasar otra vez, va a ser primero el que gane en menos tiempo. El que... Creo que no. Creo que es así, ¿no? El que gane en menos tiempo. O sea que... Claro, claro. Que la media de las dos partidas sume menos tiempo de... Que no sé si es la media de las dos o el que gane en menos... Claro, es la victoria. Pues será el que gane en menos. Por eso digo, ¿no? Que el tiempo... Claro. Ahora de repente... Vamos a ver. Renekton, Lisín... Imaginas. Le Blanc... Que ese tipo de cosas solo para ganar en 25 minutos. Claro, claro. O sea, ganar en 20 minutos, ¿no? En lo bolear. ¿Tú crees que puede haber triple empate? Sí. Y de hecho, probablemente pase. Solo por ya molestar, probablemente haya triple empate. Pero bueno, vamos a descubrir lo que va a ocurrir en esta primera partida. Recordemos, lado azul para Kawaii Kiwis, lado rojo. Para Stombringer, si ya estamos viendo los primeros baneos. Tanto Ase como Fiora, que no van a estar disponibles. Entonces, desempate número uno, que fue el último partido... Uno. Uno. Que fue el último partido también de la fase regular, Gorka. Este Stombringer contra Kiwis, que se lo llevó Stombringer desde el lado azul. Si no recuerdo mal. Sí, era al revés. Se han cambiado de lados. Ahora para este día de desempates. Entonces, tres días después, y vamos a ver qué plantea Kiwis para revertir la situación del otro día. Cómo de momento Stombringer se mantiene. De momento, lo que plantea Kiwis ya lo hemos visto que es algo diferente a lo del otro día, que ya es banear Varus. De negarle el Varus a Raciel, que tan buenos resultados le había dado en todas las jornadas. Sí, lo igual que a Fiora, que el otro día también se iba baneada. Fresh Pit de Ari, esto no nos sorprende mucho. Y veremos dónde la quieren llevar. Si se la quieren dar a Maka Kiño o se la quieren... A World Stream. ¿Ha vuelto Stream? ¿No nos han dicho nada? No creo, ¿no? No, no. Eso está malo. Ha vuelto Stream, de verdad. Realización. Confírmanos esto. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto Stream! ¡Stream! ¡Sí, hombre! Ha vuelto para salvar las papeletas, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué grande, Stream! Un besito para él, que ya está, por lo que parece, un poquito mejor. Por lo tanto, hoy nos alegramos. Y hay que comentar un poco lo que ha respondido el conjunto de Stombringers. ¡Qué arma! Junto con esa chaya para Raciel, ¿no? Y me imagino que también para Maki, aunque ya sabemos que se la puede quedar balance. Le gusta jugar a este campeón. Le vimos el segundo a jugar con este campeón. Y la botlane de Kiwis, que va a ser algo que también estamos muy acostumbrados a ver, como es Zeri con Lulu. Sí, ¿no? Desde la caída de Yomi. Ahora es la Zeri con la Lulita. Aparece Bih rápidamente para contestar ese pick de Zeri. Y de momento Infinity llega a segunda rotación sin junglas. Va a llegar sin picks agresivos como el Is. Le han dejado la Rek'Sai abierta. No sé si a modo de baiteo, porque hay veces que se la dejan abierta y tienen conceptación. Pero Infinity ya sabemos que es un auténtico maestro en la tiburona. Jarvan, que se va a ir completamente baneado. O sea, baneado, perdón. Yo creo que van a seguir castigando esta Champions Pool de Infinity. Que sabemos que suele jugar picks de early game. Picks que puedan hacer un poquito de gankeo y ayudar mucho a sus líneas. Que luego ya sabemos que Maka, Kiño y Kai les gusta mucho y premian mucho el escalado. Sí, le queda por ahí el pick traveso de Zac, ¿no? Que lo hemos visto varias veces, ¿no? Creo que sea lo mejor sacar Zac hoy quizás contra lo que quiere plantear en este caso Stormbringer. La chea que es muy complicada de cazar con ese tormenta de plumas. Tienes al lado también una karma para pilear. Pero oye, sí que es verdad que le han quitado la B, le han quitado el Gukong ahora, le quitan el Jarvan y le quitan la Sejuari. Son cuatro junglas que no va a tener disponibles de los que están más en el meta. ¿Qué te queda ahora? El viejo. La Rek'Sai que tú dices. Puede ser. Cuidado, ¿eh? A ver, es el momento de sacar la Rek'Sai. Es el momento de sacar la Rek'Sai. Si se la han dejado tan claro es por algo. No me creo que... También se la están baiteando, ¿no? El Lee Sin también queda abierto. Pero es que yo creo que se la están baiteando, ¿no? Puede ser. O sea, es muy raro va a hacer Target Ban a Infinity y no banearle Rek'Sai, ¿no? Es que a mí me suena rarísimo. Si me dices que es del lado... Si me dices que es del lado azul y dices, usted, igual se les ha colado o algo. Pero es que de... O sea, digo los que la dejan abierta, ¿eh? Pero claro, es el lado rojo. Es porque quieres hacer algo... Tienes algo preparado. Cassiopeia ahora también para balance en el matchup contra Ani, ¿eh? Vamos a ver quién quiere finalmente jugar Infinity y Selenex. Porque la Rek'Sai ahora ya no la veo. No te voy a mentir. Va a ser muy complicado, ¿no? Jugar Rek'Sai contra Cassiopeia-Saya. Aparece NAR para Selenex. Totalmente Blindpick. No puede... Bueno, Blindpick o Rubenshico se queda a la Karma. Ya se ha quedado una Karma. Rubenshico en un game... No sé si recuerdas un game que jugaron cinco ranked, además. Se puede hacer el triple flex. Karma Kindred, algo así. Jugaron en top jungla. Y... Sinceramente me extrañaría, ¿no? Que se quedase la Karma Rubenshico. No me lo puedo creer. Va a sacar Sinzao. Está bien, ¿eh? Está fuerte el Sinzao, ¿eh? Está fuerte el Sinzao. Está volviendo. Y de lo que quedaba... Yo creo que es lo mejor, ¿no? Que... Que podías llegar a sacar. Necesitas algo que te haga de Frontlane, por lo menos. O que te pueda llegar a parar un poco el daño. Y ojito con esto, ¿eh? Yo no. Veremos a dónde va finalmente la Karma. Vale, esto me pega. Está, está. Esto me pega. Está. Te prendempiqueas el NAR y al fin y al cabo si dejas abierto la Irelia es a lo que... A lo que te atañas, ¿no? Pues oye. Irelia para el carril superior, que si no me equivoco, vimos destrozar el otro día la partida. Triple kill que se llevó Rubén con la Irelia. Pues esto pinta igual, ¿eh? Uno de sus mains, uno de sus campeones favoritos, uno de sus mejores campeones en general. Ya lo hemos visto jugar a Irelia en fase regular. Y la va a sacar, ¿no? Un día más contra NAR en un match-up en el que a priori está cómodo, ¿no? Simplemente en cuanto vuelve a esa forma mini-NAR, Irelia los revienta en side de autoescalas. En teamfights igual puede ser un poco incómodo jugar teamfights con Irelia contra Annie, Ceri, Lulu y tal. Pero muy probablemente veamos a un Rubén Chico muy enfocado en esa sideline, jugar la calle lateral, en ganar en el match-up uno para uno contra NAR y meter mucha presión en calle lateral. Que es realmente lo que a él le gusta, ¿no? Es su perfil de jugador, su perfil de top laner, como Fiora player, como Irelia player, como Camille player. Sí, todo lo que sea, pegarse una línea lateral y poder aportar a base de torretas también y de puseo y forzando a los rivales a ir. Yo creo que es lo que más le gusta. Además, a mí personalmente creo que Kiwis, donde más está destacando es en los 5 para 5, o sea, romper esa estrategia. Creo que le viene bien al conjunto de Stormbringers. Y al fin y al cabo tienes un 1-3-1. Bueno, puedes mandar a una Irelia, a una de las silent y ahora casi a la otra. Sí, ¿no? Realmente no sé si pasan los planes por hacer 1-3-1 o más. No, 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 pero claro. 1-4-1, sí. Sí, mejor. 1-4 en general yo creo que es mejor. Es que el 1-3-1 está como un poco obsoleto. Está muy, está, sí, está... ¿Sabes el baúl de los recuerdos, la canción? Sí. Buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tipo pasado parece mejor. Ahí está, el 1-3-1. Un poco olvidado. ¿Qué mundiales fueron los que se jugaba un montón? 2019, ¿no? 2019 o 18. ¿Cuál de los dos fue? Por ahí, incluso el 2020 creo que recordar también, ¿no? El tweet de Fate de Fate que era haciendo 1-3-1 y llegando a hacer Valdor incluso. Bueno, de momento nosotros que ya sí, que sí. Estamos dentro de la partida. Hoy Kai que está más luminoso. Hoy Kai tiene luz. El otro día estaba totalmente a oscura el chaval. Se ha cambiado de lado de rojo a azul. Ya no es un Sith, ahora es un Jedi. El lado luminoso le pega al chaval. Bueno, y que todavía no ha oscurecido también, ¿no? También, también. El otro día era... ¿Tú lo viste la partida? O no, es que estábamos viendo las cámaras y comentando de tal. ¿Este pixel? ¿Esto está estudiado? Uy, vos. ¿Te has dado cuenta de por dónde han entrado, no? ¿Eso está estudiado? Se la va a hacer, se la va a hacer, se la va a hacer. Se va a comer aquí un nivel 1 que puede ser un poema que va a tener que flashear el nivel 1. ¡Ese pixel está estudiado! ¡Qué grande los chavales! ¡Y we se ha estudiado! Han sacado el libro. Tenían en la libreta apuntado. Por aquí, chavales, podemos entrar sin que nos vean. Y les ha salido bien. Flashe a nivel 1. Maki, que no va a tener destello en los próximos 5 minutos. Por lo tanto, oye, muy positivo esto para los kiwitos. Sí, lo único malo quizá para kiwis es que no tienes oráculo, ¿no? A nivel 1 para limpiar el guard del arbusto. Y aquí te puede castigar un poquito Maki. Pero ha dodgeado bien Thrim ese mantra Q. Por eso, ¿no? Quizá lo único malo es no tener el oráculo de vuelta. Pero ha estudiado. Han estudiado mucho. Eso es el perfect. Para que no te vea la torre, para que no te vea tampoco el guard. Estaban Borti y Yoxa y los dos. Cerebro Galaxia estudiando todos los píxeles. Bueno, de esto se trata, ¿no? En League of Legends. En los pequeños detalles. En saber dónde explotar el menor detalle posible, quiere decir, efectivamente. Para conseguir, pues eso, una ventaja que te puede dar una línea como puede ser un flash. Es, o sea, parece una tontería, ¿no? Pero es un detalle que le dejas sin flash a nivel 1. Como una Karma. Claro, un campeón que realmente... A ver, Karma aguanta, ¿no? Al final, con los escudos, mantra W. Sobre todo a partida de nivel 3, ¿no? Escudo, mantra W, tal. Puede aguantar un poquito. Pequeña pausita. De hecho, Balance no está ni en la silla. Parece que a lo mejor tenía algún problemita el midlaner. Y lo bien, se estaba meando. Se estaba meando. Puede ser. Quiere cremear. Ha hecho la cama y todo, ¿eh? Bueno. Recuerda a alguien, Gorka. A ver, yo soy una persona que siempre la hace a primera hora de la mañana. Siempre lo tiene listo, ventilado, incluso. Sí, hombre. Es verdad. No sé de qué te ríes. Una persona que tiene el cuarto súper ordenado, pero nada tengo aquí la ropa ni nada de eso. No, no. Sí, hombre. Tengo todo. De hecho, yo hasta le echo un poco de colonia. Cuando abro el armario, guardo la ropa. A la cama. También, también. A la cama. Un poquito de colonia. Un ambipur también. Cada media hora. Sí, sí. ¿Tú no lo haces o qué? Pero ventilas o no. Rollo, abres la ventana o no. No, sí, sí. Eso sí. Lo demás era mentira. Lo voy a ventilar. Hay que abrir. A ver, somos gamers. Que si no, vuelo a cerrar esto, joder. Hay que abrir un poco el cuarto. Que me hago. Ay, ay, ay. Dios mío. A ver, tú también ventilarás, ¿no? Claro. Todos los días. Luego, mira. Otra cosa. Le voy a hacer la cama ya para otra gente. Tú, ducharte, ducharte eres de ducharte todos los días. Claro. Bueno, hay gente que no. Ya. O sea, yo, por ejemplo, si no salgo de casa, no me ducho. A ver, yo depende. O sea, si yo sé que no voy a salir de casa, a no ser que ya, pues, huela. A lo mejor, claro, pero a lo mejor un día, en invierno, a lo mejor, que ni suda nada, bueno, pues, no puede pasar, ¿no? Pero ahora... Claro, es que yo vivo en Bilbao. Hay días en Bilbao que... Bueno, yo eso no lo hago, no te voy a mentir. Me ducho con agua caliente. Yo también. Yo también. Con por lo que me lo han dicho. Me ducho unas duchas a 40 grados que puedes flipar. Ay, Dios mío. Pero bueno, ojito en el carry central, porque aquí también puede haber bastante calorcito. Balance que recibe el stun. Tiene que gastar el destello. Y abajo, pues, la presión, ¿no? Que de momento le favorece a Kiwis. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta que no tiene más que el destello, puedes jugar un poquito más agresivo. Oye, y Balance quiere venir a castigar ahora después de haber perdido el destello. Sabiendo también que Macaco no tiene flash. Macaco que al final, bueno, pues, tiene que gastar esos stuns en la wave, ¿no? Para farmear. Y ojito que aquí se podría liar. Indra tiene ventaja de buffo rojo. Sabe que acaba de entrar Infinity y que acaba de gastar los cooldowns en el buffo. Esto podría ser muy bueno para Indra. Ojito, ojito, castiga con el puñetazo. Indra quiere buscar la primera sangre Infinity que tiene que gastar el destello. Y está viniendo Balance a la zona. Quiere buscar la vida del jungla. No tiene destello tampoco el midlaner. Por lo tanto, simplemente se va a quedar con el buffo rojo. Pero claro, esto le deja muy por detrás a Infinity. Y muy bien colocado en la partida al jungla de Stonebringers. Ojito con esto porque Make no sé si tiene información sobre la zona. Kai que activa muy bien esas caderitas para salir del posible impacto de Daku. Pero ya estamos viendo como está muy castigada la botlane de Kiwis. Sí, Thrim estaba muy tocado aquí sin mana ninguno. Y es un freeze complicado el que quiere buscar Kiwis. Porque Thrim no tiene mana. No sé si va a poder aguantar. Tiene que tirar rápidamente de dash hacia atrás. Thrim necesitaba quedar desde hace prácticamente dos minutos. Ha habido un tradeo que nos hemos perdido. Que le ha dejado muy muy tocado de vida. Con muy poquito mana. Y Make sin embargo había conseguido aguantar. A pesar de no tener destello de ese nivel 1. Hay algún tradeo que nos hemos perdido y que le puede castigar. Ahí está. Encima había gastado Thrim también en curar en la jugada que tú comentas. Por lo tanto, es que estaban jugando con fuego. De todas formas, Kai podía haber flasheado. Yo creo sinceramente. No ha querido hacerlo. Oye, igual se veía muerto 100%. Pero primera sangre que se va a quedar en el carril inferior. El conjunto de Stomir. Que de eso sí, se le ha quedado la karma por lo menos. No se le ha otorgasado una Chaya. Pero aún así, toda la ventaja que había sacado. Gracias a ese destello a nivel 1 que la has perdido. Y encima Make que lo va a recuperar en apenas unos segundos. Bueno, al menos se muere sin gastar Sooner, ¿no? Sí. A ver. Lo que puedes decir, ¿no? O sea, si gasta Flash y encima te mueres después hubiera sido trágico. Pero bueno. Finalmente, primera sangre para Karma. No es tanto la primera sangre, ¿no? Sino la wave que pierde arriba. O sea, perdón, abajo Kai. Y la ventaja, ¿no? Como hablábamos, que finalmente pierde. Y nada, arriba, bueno. Venía Indra a intentar ayudar a pushar la wave. Por lo menos que no se le quede aquí freeze a Rubén Chico. Parece que no va a haber nada más. Y ojito a Mac en la rotación que se podría haber castigado. Parece que no va a haber nada más. De momento, paciencia para los dos equipos. Y un early game que parece bastante controlado por Stormringers. Especialmente por Indra, ¿no? Después de ese invade sobre Infinity. Y de impedir que Infinity sea bueno o participe en su mejor momento de la partida. Que es el early game. Es que estamos viendo que la diferencia, pues hasta hace nada que acaba de recoger un campamento. Era de ocho suites de diferencia. Por lo tanto, es que lo que hemos dicho es que se invade. Le ha dejado... Le ha trastocado, ¿no? Los planes a Infinity. Respecto a lo que quería hacer, como tú comentas, en el early game. De momento, rotación hacia este primer dragón de la partida. Dragón de montaña. Está por la zona Infinity. Infinity oliéndose, ¿no? Que podría venir tanto Indra. Y estamos viendo que también balance al carril inferior. Está cubriendo bien el jungla español. Por lo tanto, yo creo que no van a poder buscar mucho más aquí. Encima, tienen visión. Están viendo que está entrando Indra por la zona. Se ha ido balance al carril central. Yo simplemente creo que es tablas, ¿no? En esta jugada. Sí, de hecho, si forzaba aquí Kiwi, tenía mucha prio balance en el carril central. Y hubiera sido incluso contraproducente para ellos. Así que creo que aquí, bueno, la call, ¿no? De que Casio estaba rotando. La respeta bien Kawaii Kiwis. No empiezan dragón. No fuerzan esa jugada en bot. Y simplemente esperan pacientemente a ver qué pueden hacer. Quién viene y quién no viene, ¿no? Pero es lo que hablamos. Infinity le gusta ser proactivo en los primeros minutos de partida. Le gusta buscar un poquito de acción. Hemos visto un early game muy rápido, ¿no? A la Cassiopeia para dejarla sin flash. Ahora mismo, ¿no? Están en ese momento de la partida en el que Macaquinho ha recuperado el flash. Pero balance no por las runas. Y quieren buscar algo en medio. Pero balance listo. Se lo huele. Y ojito arriba. Rubén Chico que ha tenido que flashear el meganar. Sí, sí. Porque le metió bajo torre. Así que verdad que sigue manteniendo la definitiva. En este caso, perdón. El top laner de Stombringers. Y Macaquinho muy tocado en el carril central. Mucho castillo por parte de balance. Sí, sí. Y ojito aquí porque Infinity puede estar en problemas. Le hilo muy bueno por parte de Make. Veremos si consigue sacar la primera sangre en el carril central. Primera que se va a quedar, ¿no? Segunda, de hecho, para Make. Bueno, está en modo asesino la karma, ¿eh? Sí. Venía con el hilo y el ignite. Modo asesino Make. Se está cerrando Kiwi de que se las quede el carril Make y no los carriles. Ya, ya. ¡Bueno, Vaga! Porque la definitiva era muy buena junto al destello. Hablamos de que la skill tiene que caer en los carriles. Pues toma, en la boquita, ¿eh? Recupera el flash y lo gasta instantáneo. Hombre. Qué flash y lo gasta más raro, ¿no? O sea, ha salido como... Sí, 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 sí. Pero la ha valido, oye. Sí, sí, ¿no? La ha valido para darle su primera kill, la tercera para Stormringers. Y de momento 2.500 de oro de ventaja, minuto 8, ¿eh? Para Stormringers, con un draft que escala muy bien. Eh, sí. Bastante bien, de hecho, ¿eh? O sea, tiene ese tipo una karma para estar piliándote. Casi ha fallado. Encima es que arriba, arriba, ya ha pasado el peor momento, entre comillas, para Rubén, que es hasta que tienes ese nivel 6. A partir de nivel 6, es que el NAR tiene que jugar con una cautela. Porque como te caiga el filo de la vanguardia, literalmente, te vas a morir. Porque pilla la pasiva, o si no la pillaba antes, muy rápido. Y en mininar es injuable. Ya, no. Es que en mininar simplemente te hace running down y no le puedes hacer nada. O sea, de hecho, si te fijas, por eso ha ido también Seletavit de primer item, ¿no? Para intentar aguantar un poquito ese all-in por parte de la Irelia, de Rubén Chico. Pero tampoco se puede pedir más, ¿no? Cuánta más defensa te vas a hacer. Mira lo que está castigando más que en este early game. Sale un poquito por delante y se hace directamente, ¿no? Nada de vida, nada de aguante ni tal, ¿no? Directamente la parte de daño de ya sea Surelia o Munston, lo que quiera ir. Y las botas a seguir haciendo un poquito más de daño. Mira más que sigue jugando muy agresivo, buscando la piña. Sale, de hecho, Indra con absolutamente todo. La mirada es buenísima por parte de Balance. Definitiva perfecta. La kill se la queda también la Serpiente. Cuarta para Stormlinger, segunda para Balance. Y primer dragón también para Stormlinger. Bueno, pues el early game empezó muy bien, ¿eh? Aunque Ojito aparece en la mosca cojonera. Activa la definitiva acá y se acaba de llevar el Stratdown, si no me equivoco. Sobre, más que importante que se lleve ese oro extra, el tirador de los kiwis. Y Ojito en el carrio central porque Balance tiene tanto Blue como Red. Quieren intentar castigar a Macaquinho. Respeta ahora ese rango por parte de la Serpiente. Y Ojito arriba, ¿eh? Buen tradeo por parte de Selenex. Aquí le puede... ¡Uh, qué bien! ¡Qué bien con el destello! Puede llegar a sacarle solo kill. Lo hace bonito el top laner del conjunto de los kiwis. Flasea perfecto el filo de la vanguardia. No se lo esperaba Rubén esto, ¿eh? No, no. Esto no se lo esperaba Rubén, chico. Que tampoco tenía destello, ¿no? Para intentar contestar. Selenex en Mininar. Supongo que... Bueno, le ha hecho un muy buen tradeo en Meganar. Le dejaba así, ¿no? No lo podíamos ver del todo. Y finalmente Mininar esquivaba la ult y reflejos muy buenos. Por parte de Selenex. Que se lleva la solo kill arriba. Lo necesitaba, ¿no? Una buena noticia para kiwis. Que estaba perdiendo el early game. Macaquinho ahora muy castigado. Lo que pega la karma, ¿eh? Te puede hacer solo kill la propia karma. Obliga a flashear a Macaquinho. Sí, sí. Le llega a impactar el hilo. Prácticamente está muerto. Y lo que iba a decir yo de la jugada anterior es que es, digamos, fácil. Al fin y al cabo, saber cuándo te van a... Bueno, espera, ahora te lo cuento. Porque en el carril central vamos a tener aquí un puñetazo bueno por parte de Indra Infinity que tiene que echarse de atrás. Doble terapol al carril central. Otra vez que no voy a caer nadie. Y lo que te iba a decir de antes, que al fin y al cabo la animación de Irelia es rápido de saber... O sea, es fácil, perdón, de saber cuándo te la va a tirar. Pero si es que estaba melee prácticamente. Y ahí sí que se te complica un poco. Pero vamos, o sea... Selene yo creo que reflejo de... De jugar a la mejor calidad posible también, ¿no? Además, perdón. ¿Qué me has dicho? ¿Que no te he ido? ¿Que os he cortado? Está jugando a la mejor calidad posible, Selene. Sí, sí, bueno, bueno, eh. Pues el aljito con Kai otra vez activa la definitiva. El hilo que es bueno por parte de Make. Quiere saltar Infinity. Gasta, si no me equivoco, el destello y la kill que la va a recoger, perdón, el propio jungla. Ahora sí que sí está respondiendo Kiwis a ese inicio que estábamos viendo que estaba siendo demoledor, eh. Por parte de Stonebringers. Tres, cuatro en el marcador. La diferencia ahora es que se ha reducido a menos de 2.000. Paso ahorita para Kiwis, aprovechando los descuentos, Gorka, aprovechando los descuentos de Indle y Omen. Y ojito también, madre, Raciel, Raciel que se va a llevar la vía de Thrim, Thrim que no puede hacer absolutamente nada. Una más para Raciel, la primera de hecho para él con la Galeforce ya terminada. Y Heraldo en medio que se va a llevar pues un par de plaquitas para Balance y para Indra. Han estado Thrim de forma yo creo que un poco soñadora el destello y el curar. Una vez ya te ha cazado ahí, por lo menos el curar yo creo que te sobraba. No se iba a salvar para nada, pero bueno, oye, se equivoca el support de Kiwis. El destello no lo ha gastado. En la misma jugada, ha sido la vez. Yo creo que se ha comido el muro igual, eh. Eso te iba a decir que ha flasheado. Se ha tenido que comer el muro. Se ha tenido que comer el muro, 100%. Ay, Dios mío. Bueno, pues ya está. Tenía hambre, Thrim. Venía con ganas de volver a jugar. Thrim se quería comer todo en la grieta y se ha comido el muro. ¡Ah, no! ¡Abrón! ¡Pobrecito! Bueno, pues no pasa nada. Si yo le quiero un montón a Thrim. Si es el que más veo de todos aquí en Bilbao, pero... Pues es lo que hay. Ojito en la parte superior del mapa. Rubén que no impacta ese destello. Aunque ahora se flashea junto con el filo de la vanguardia. Ojito a Winfinity que puede estar en problemas. Estaba llegando también a la zona. Ha tocado Rubén Chico. Lo está jugando muy bien. Arriba Selenex. Está saliendo a respetar, aunque ahora igual se ha equivocado. Ojito con el daño de la hoja del rey por parte de Rubén. Finalmente no van a sacar la solo kill sobre el top laner de Kiwis. Que oye, cátedra con el NAR. Está dando. Sí, sí, sí. La verdad que Selenex se está holdeando muy bien. Está aguantando muy bien estos duros momentos en general. O el matchup, ¿no? Que también suele ser bastante, bastante duro. Pero fíjate, ¿no? Irelia por detrás a priori. Se ha muerto solo killeada. Pero sí que va todavía 30 minions por delante. Con hoja del rey terminada. Y la popa que le llega a hacer a Selenex es bastante, bastante alta. No puede castigar tampoco Kiwis por el otro lado. Así que simplemente Stormbringers que sigue ganando un poquito de oro. Ganando un poquito de ventaja. Robando la jungla superior. Incluso pueden tirar aquí la primera torre en medio. Porque no hay absolutamente nadie. No hay teleport de magaquiño disponible. Y entre balance y magaqui que se podrían llevar la primera torre. De momento Thrym que aparece para molestar. Y mete el polimor. Pero da igual. Esta torre que va a terminar cayendo. Está también en ese pit de Leraldo. Completándoselo Indra. No va a poder responder bajo ningún caso en este Heraldo Kiwis. Va a ser el primer... No, segundo, perdón. Dragón, digo yo. Estoy ya borrachísimo. Heraldo de la grieta para el conjunto de Stormbringers. Que con esto podrán sacar un poquito más de oro. La diferencia ha vuelto a aumentar. Ya son 3K. A lo tonto está variando. Cada 1.000 de oro arriba, 1.000 de oro abajo. Pero todo el rato para Stormbringers. Sí, a ver. De momento con un R-game bueno. Con ventaja de minions arriba y en medio. Al final balance también va muy fuerte. Dos ítems, de hecho, ya para la Serpiente. Cuidado cómo va balance de fuerte ahora mismo. Una pelea 3 para 3, 4 para 4. Donde Cassiopeia está involucrada. Va a ser muy, muy clave. En esas peleas, la propia Serpiente. Fíjate, le saca un ítem a todo el mundo. Sí, sí, es el que me suele llevar de la partida. Pero segurísimo. Roa completada. El serafín evolucionado. Pero una potas aquí no te entran bien. Joder. Joder, tío. ¿Habrá alguien en el chat que no lo sepa? De los que estamos por aquí. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que mínimo hay una persona. Hay una persona que no lo sabe. Yo creo que el chat es muy culto. Si alguien del chat no sabe que Cassiopeia no se puede comprar botas, que se manifieste. Que dé la cara y diga yo he aprendido esto gracias a la Liga Nexo y gracias a Nightmarecaster. Al chiste de mierda, ¿no? Claro. Claro, para una persona nueva tendrá gracia si no lo sabe, ¿no? Pero los que llevamos ya años viéndolo, pues lo tenemos muy visto. Aunque, ojito, en la parte inferior aparece Macaquinho, pero se come en la definitiva. Llega también en Teleport. Aparece Kaiko en la definitiva. Tormenta de Pluma es muy buena por parte de Raciel para conseguir que sacar su segunda kill. Quiere seguir buscando algo más el conjunto de Stonebringers. Se van a llevar una. En este caso la recoge Rubén. Salta hacia atrás. Pero mientras tanto Kaiko empide a pegar mucho daño con la recogida de Plumas por parte de Raciel. Aparece también Balas por detrás. La torreta muy tocada. Quiere por lo menos intentar sacar una kill. Se flashea con todo. Puede intentar sacar el salto. No lo va a hacer. Se equivocaba. Infinity, que lo pueden llegar a lograr. Tampoco lo hace. Por lo tanto, va a ser cuatro kills por cero. Esto que acaba de reventar la partida a favor de Stonebringers. Qué mal le ha salido todo a Kiwis en esta jugada. Cinco para cuatro. Si te fijas, el Enix está arriba y no solo eso. Kaia ha fallado el último auto sobre Rubén Cinco. Que tampoco hubiera supuesto demasiado, ¿no? Hubiera supuesto al menos llevarse una kill para ellos. Pero el último auto que no llegó a impactar. Rubén Cinco ahora que se podría estar excediendo. Viene Macaquinho con todo. Tiene destello. No tiene definitiva. Saben que está por la zona. Viene también Thrim. El Stun es bueno. Pero no creo que Macaquinho tenga daño para seguir sobre Rubén. Rubén que se espera. Que busca el uno para dos. Y lo va a conseguir calentada ahora por parte de Kiwis. Totalmente desesperado. Kaike podría saltar ahora el muro. Vamos a ver de rapito ahora por parte de Ceri. La W es buena. Consigue el slow. Pero Mac está ayudando todavía a su top laner. Se van a ir tanto Mac como Rubén Chico. Con el premio liadita de Kiwis. Que busca un 5 para 4. Que no le sale bien Gorka. Y esto podría suponer directamente la partida para Stormringers. Hombre. Se acaba de distanciar muchísimo. Stormringers. Hablamos de 3K. Exacto. Estamos hablando de 2-3. Y están en 7 casi. Casi. Sí, sí. A minuto 17. 18 por allá. Casi cumplido. La diferencia en medio que se nota una barbaridad. Lo que tú decías. A pesar de que no se ha llevado nada en esta jugada. Son 50 súbditos prácticamente. De ventaja para Balans. Y en esta jugada creo que ha sido una doble también para Rafiel. Que es un poco el que menos estábamos viendo. Sí. Era el que faltaba. Por unirse un poquito a la fiesta de las kills. Porque solo se había llevado una en la cazada sobre Thrim. Pero claro, ahora han sido 2 más para él y 2 para Rubén, ¿no? O una para... No, no. 2 para Rubén también. A Rubén le da igual, ¿eh? Que no haya podido sacar kills en fase de líneas. Llegan las peleas. Y de repente 3-1. Bueno. Ya. Va a volver de base. Y no sé si tendrá el arco escudo completado. Pero gran parte de él yo creo que sí. ¿Se hará arco escudo? Sí, se va a hacer arco escudo. Sí, sí. Contra Lani yo creo que te viene el arco escudo. Que sí que está muy por detrás. Yo creo que sí vamos. Sí, sí. No, vamos. Ya con el carcaj y el cetro le queda poquito. Le queda poquito. Bueno, pues la partida que se acaba de poner muy cuesta arriba para Kiwis. La partida que ahora tiene básicamente todo el color de la tormenta, ¿no? De Stormbringers. Y complicado responder. Es que lo que te digo. Han tomado una acción con muchos riesgos. Donde Selenex no tenía teleport para venir al apoyo. Donde Balance estaba rotando antes también. Raro. Bueno, Kai. Bueno, bueno. Hasta luego, Kai. Te vas a acabar muriendo. Y la kill que la va a recoger otra vez, Racial. Eso sí. Se muere y el shutdown se lo queda a Thrim. Ni eso le sale. Ni un último básico de Thrim le ha valido. Tenía que aparecer ahí Thrim para recogerla. Nada, es que no le sale nada. Aquí Selenex tampoco llega. Selenex, el pobre, que se ha quedado torreta arriba, torreta abajo. 1-0-0. Ves el resto del mapa y dices, me cago en la puta. Típica partida de tu Lainer, ¿no? Tabulas y... Sí. Tabulas y tu voto en para eso. 1-3. Tu Lainer 0-3. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora, ¿qué hago, no? Ay, pobre, pobrecillo. A ver, también te digo, matchup difícil el que tenía Selenex. Ha conseguido más o menos holdearlo, ¿no? Sí que es cierto que, obviamente, por detrás en minions, por detrás en placas y ha tenido que aguantar como podía, pero fíjate, ¿no? Va bien de nivel respecto a Rubén. Incluso ha estado un poquito por delante, pero sí que es cierto que es lo que hablamos, ¿no? La jugada abajo le va a pasar mucha factor ahora a Kawai Kiwis, que no sé hasta qué punto van a llegar a escalar, ¿no? Contra el finalmente, contra Cassio Pella, Saya, ya en dos ítems, la propia Irelia, que ya te está ganando en side. Va a ser complicado, ¿eh? Para Kiwis remontar esto. No, sí, sí. Encima no has tocado la torre de medio, te han tirado casi la tier 2. Abajo tampoco tienes torre tier 1 de bot, no puedes pelear los próximos dragones. Y estamos viendo que la zona de arriba también la tiene totalmente controlada Stombringers, por lo tanto, Alba tampoco puede esteñirte, bueno, ni nada, es que no puedes buscar nada. Stombringers podría buscar cerrar pronto, de hecho, ¿eh? Con un varón rápido, o sea, fíjate que Cassio Pella tiene 3 ítems, acaba de pushar top, y tiene un varón muy rápido con Saya en 2 ítems y Cassio en 3. Lo van a buscar rápido. El varón Nashor viene también, incluso Rubén va a ser 5 para 5, lo sabe Kiwis que viene a la zona. Sí, sí, quieren entrar, ¿eh? Porque esto es prácticamente si no partida. Ojito ha podido cazar a Kai, que le cortan el salto. Esto es una aliada por parte del tirador. No van a conseguir sacar nada, tampoco sobre Raciel. El Stump que es bueno junto con el Flash. Rubén Chico que se va a sacar la kill y mientras está entopando los que se quedan cerrados, pero así tiene muchísimo daño. Bueno, el hino por parte de Make para sacar de la zona Infinity. Quiere flashear a ese macaquillo buscándole aquí. Lo acaba logrando, pero esto prácticamente que va a ser la muerte del macaco. Rubén Chico que activa la W. Vuelve a saltar sobre Selenex. Ojito porque puede acabar barriendo la pelea del top laner maño del conjunto de Stormringers. Va a ser finalmente un 3 por 2 a favor de la Tormenta. Bueno, has conseguido salvar un poco la papeleta, pero aún así se han llevado ese varón Nashor Hidra que quiere acabar con la vida de Selenex y la va a acabar recogiendo. Indra que se va a quedar sin un equipo, su primera. Indra que esperaba el movimiento de Selenex y va a acabar recogiendo. Finalmente su segunda kill se quedaba en todo ese fregado del varón Nashor. Creo que se ha quedado de hecho la vida de Kai que ha cazado otra vez el tirador muy precipitado por parte de Kai. Y entrar ahí sabiendo que en cualquier momento van a tirarle el hilo de Karma, le van a tirar también la definitiva de Vi y no vas a poder salir de la zona muy precipitado ahí el AD Carry, pero... Pobre hombre, se ha vuelto a morir con un flash, ¿eh? Ya, claro, pero es que... Kai no puedes hacer nada. Si te tira la ulti Indra, da igual. Que tienes flash, que tienes lo que quieras. Porque si Indra te caza en medio de todo el mundo, si a ti no te da tiempo a dasear para llevarte a Vi lejos, te va a caer debajo la miasma, te va a caer el hilo de Karma y no puedes flashear. Sí, ojito aquí, porque ahora la cazada puede ser buena la kill, que se la queda Kai, Make, que se disposicionaba. Bueno, oye, mira, poquito a poco, ¿no? Macaquín aquí también intentando molestar, pero es que aunque haya habido... A Indra no lo bajan, ¿eh? Por lo que sea. No, no, a Indra no. A Indra no se atreven a ir a por él y arriba quieren buscar quizás a Rubén, que está solo en la parte superior del mapa. Abajo ya estamos viendo cómo quieren pusear para intentar tirar esa tier 2 de bot, pero se baquea Selenex, por lo tanto no van a poder acabar con Rubén. Madre mía, Rubén da 700 de shutdown, ¿eh? Sí, 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 es que va volando. Rubén va hasta arriba de oro. Va a farm por minuto, 5 kills, 2 juguetes completados. Y lo que hablábamos al principio, ¿eh? El timer es importante, Stormbringers lo sabía, por eso estaban forzando un varón tan temprano, ¿no? Con una compu que además te puede forzar un varón temprano. Mira que quieren buscar la cazada sobre balance. Llega también Tibbers. Vamos a jugar, vamos a por la serpiente, osito. Pues no, no pueden, no pueden, porca. Balance aguanta, balance aguanta. Una serpiente pudiendo contra un oso, ¿eh? ¿Quién no nos lo iba a decir? Bueno, pues de momento esta estructura que tiene pinta de que puede caer, ojito con el teleport, que puede ser bueno, Infinity que se lanzaba, el hilo de ma que también lo es para sacar de la zona el jugo. Lo de Kiwis, teleport que queman y encima arriba es Rubén, que se lleva otros 600 de oro por si no tiene más. O sea, por si tenía poco, perdón. Un poquito worth it esto, ¿no? ¿Teleport? A ver, si no tienes una karma igual era bien, ¿no? Porque la velocidad de movimiento no sale igual de la zona, pero teniendo una karma es complicado que en ese tiempo de teleport no es de tiempo salida, vamos. Y están buscando defender una torre que va a caer, ¿no? Por su propio peso tarde o temprano. Y Whis. Y bueno, Rubén que seguía un poquito a lo suyo. Que se amplía ya a 10.000, ¿eh? Se amplía ya a 10.000 de oro. La diferencia a Kiwis que ve cómo le roban absolutamente todo. Toda la jungla de arriba se la está quedando Rubén. Toda la jungla de abajo se la acaban de quedar entre cuatro miembros de Stormbringers. La torre que no va a caer por la defensa, pero se les cae a pedazos todo su mapa a Kawaii Kiwis. Jueita humildad por parte de Stormbringers en estos dos partidos a Kiwis. Porque han sido prácticamente dos stops. O sea, los dos días ha ganado bastante sobradamente Stormbringers a Kiwis. Hoy, quitando ese nivel 1 y quizás el outplay de Selenex arriba, creo que no le ha salido nada a Kiwis. O sea, también obviamente por mérito de Stormbringers. Alguna cazada, ¿no? Pero muy poquito. Sí. Pero me refiero más por mérito propio que por liada del rival. Quiero decir, lo del nivel 1 es cosa tuya y el outplay también en el 1 contra 1. Lo demás es porque Stormbringers se ha desposicionado o lo que sea. Sí, o porque en las fights, por ejemplo, Maki juega muy agresivo teniendo karma y te penalizan un poco. A pesar de que Maki lleva las cuatro muertes, como que todas las jugadas en las que se ha muerto tampoco ha sido malo para Stormbringers en absoluto. Solo creo recordar una cazada punta por el río, pero un poquito más. Y nada, bueno, ahora parece que Stormbringers se lo va a tomar un poquito con más calma. Van a llegar bien, ¿no? Con buen tiempo ahora de cara al cuarto dragón, que podría ser el tercero para ellos. De momento, reseteando casi todo el conjunto de Stormbringers, mientras Rubén sigue aplicando presión en esta calle lateral. Y buscarán el dragón, vamos, en cuanto salga. Bueno, lo que también puedes ir a buscar es un Red Bull, ¿no? Alfredo Grifico, para ver estos desempates, para estar tranquilo. Pues Rubén, de hecho, mira, Rubén se ha puesto las alas y quiere ir volando a porcelenex. La definitiva que era buena por parte del top laner para sacar de la zona a Rubén, pero es que estamos viendo que salta como le da la gana, ¿eh? No tiene miedo ya nada, vamos. No salta, vuela, ¿no, Rubén? Va volando con el mapa, va volando. Es que lleva tres objetos ya, ¿eh? El Red Bull, el Red Bull les ha sentado bien, ¿eh? A Stormbringers, para llevarse el mapa o por lo menos para ponerse en situación de llevárselo, ¿eh? 10.000 de oro de ventaja, haciendo un poquito de split push ahora a Macaquinho, intentando llevarse esa tier 2, no lo va a conseguir. No sé si se ha quedado sin ulti también, Macaquinho, ¿no? O la vuelta. Parece que no, ¿no? El culo no lo tiene. Sí, pero el dragón tampoco lo pueden pelear, ¿no? No, no, esto no lo puedes pelear. No, no, no. O sea, tercer dragón, geste para el conjunto de Stormbringers, se quedan a punto de alma. Y al fin y al cabo, vale, sí, han metido pesa por intentar, ¿no? Forzar ese Baron Nassol y acabar rápido. Pero si tú estás confiado de que vas a ganar a las dos, tampoco tienes que precipitarte, ¿no? Porque puedes generar un comeback. Claro, la cosa es, si yo confío en mí, gano a las dos y me da igual el tiempo. Claro, ¿no? Si gana a las dos te da un poquito igual el tiempo, ¿no? Pero en caso de, te viene bien, ¿no? Ganar temprano, recordamos que en caso de triple empate, otra vez, queda primero el que gane en un tiempo menor. Así que Stormbringers, bueno, obviamente cociende de eso y también quiere acelerar la partida. Se han hecho dos Barons en 28 minutos. Quiero decir, el primero se lo han hecho al 21 o 22. Sí, según aparecía prácticamente. Bueno, de hecho se lo han acabado antes de empezar la pelea o a la vez. Y es cuando han sacado las tres kills y el varón, o sea, es que está, es lo que hemos dicho, desde la jugada abajo está totalmente rota la partida, o sea, ninguna jugada va a ir a favor de Kiwis. Y cuando en principio hemos dicho que es que a la mejor. Cuidao. Lleva la mosquita. Lleva tres objetos ya. Sí, es quizá el único problema de Kiwis, o sea, perdón, de Stormbringers, sería que ahora la mosquita, ¿no? Con Navori ya terminado, pueda pegar de gratis. Lo bueno para Stormbringers, que no debería poder pegar de gratis nunca. Bueno, pues llega también otro teleport, la miasma, para intentar evitar que pueda pasar selenes por la zona. Otra vez, ¿eh? Otro teleport, dos franqueos, que no sale bien. Y hecho, Macaqueño, que se puede acabar muriendo. Va a morir el millenar de Kiwis, ¿a no? La acaba salvando finalmente, Stream. Bueno, quemas otra vez muchos recursos para salvar a Macaqueño. Madre mía. Pero no sé. Han quemado todo. Va a salvar a Macaqueño. Curar la definitiva por parte de Lulu. Bueno, al menos Kai creo que todavía tiene esa definitiva para intentar buscar pegar. Sí, hay una teamfight ahora, pero también Macaqueño, que tampoco tiene su propia definitiva. Por forzar la de Raciel. Selenes ahora que se quiere calentar un poquito en el uno para uno, pero Rubén aguanta una barbaridad y se va a curar un montón. De hecho, Rubén con corazón helado también ya aguanta mucho. En el grupo de cuatro en medio, que se van a quedar la torreta. Y muy probablemente el inhibidor, Macaqueño, que quiera buscar un engage. A ver si lo consigue. De momento parece que no. Toma, vaya definitiva por parte de Balance. Les mira a los ojos y los deja totalmente petrificados. Esto que puede ser el final de la partida. Quería terminar rápido. Le apetece otra vez ir al baño a Balance. Definitiva y nada. Primera victoria para Stonebringers. Que empiezan muy, pero que muy bien estos desempates. Adiós. ¿Qué es esa ulti? Balance, Balance. No, no sé. Balance, simplemente, ¿no? Flash ulti o ulti-flash, de hecho, que apenas se ve la animación. Y se ha llevado los carries instantáneos. Los dos carries totalmente petrificados. Mi arma debajo no puede flashear. Y se acabó la primera partida, ¿no? Parece que simplemente, no, te voy a tirar el inhibidor y ya está tranquilamente. Y de repente, Balance le da una marcha más y te acaba la partida en un momento. Balance ha tenido dos flash ulti-s. Destacables. Uno para uno y otro para uno. Muy rara. Muy rara. Y esta ya ha sido más convencional. Pero, literalmente, sí para acabar la partida. O sea, 30 minutos al final es lo que ha tardado Stonebringers. No es un mal tiempo, realmente. No son los 20 y pico de los que estábamos hablando, ¿no? Cuando forzaban el primer Nashor. Pero, oye, no es un mal tiempo. Realmente es algo convencional. Veremos lo que es la siguiente partida suya. Que si no me equivoco, es la próxima. No, es Kiwis contra Ocean Valiance y luego será la última. Correcto. Y ahora viene Kiwis contra Ocean Valiance. Que si quieren tener opciones, pues necesita ganar a los valientes y esperar, ¿no? A ver qué puede pasar en el último partido. Pero, de momento, Gorka y Stonebringers. Que parte de ese favorito sigue con su racha de victorias. Creo que no pierden desde hace bastante. Así que, de momento, candidatos a esa primera posición. Que lo veremos en el último partido del día de hoy. Primer partido han arrasado de momento con Kiwis. Kiwis, sí que, lo que hablábamos, ¿no? Que se mantenía todo el rato en 2-3k. En un balance en el que Kiwis podía jugar la partida. En el que Kiwis podía contestar objetivos y tal. Pero una jugada de bot un poquito... Quizá que Kiwis no tenía que haber tomado. Una jugada que Kiwis no tenía que haber tomado, básicamente. Y Stonebringers rompe la partida por completo. Y no hay vuelta atrás. Una vez en la recuperación. Yo creo que ya lo estábamos viendo, ¿no? Desde ese momento de que ya esto... A no ser que hubiese un aliado muy grande. Desde ese AI estaba completamente ya cerrada la partida. Es por lo que te he dicho tú. Porque mirabas las dos composiciones y es que... Daba la sensación de que escalaba mucho mejor Stonebringers. Y al fin y al cabo, encima... Tu única fuente de daño a B, que era Macaquinho. Se había quedado muy, pero que muy por detrás. O sea, es que literalmente... No tenía su opción a pelear, ¿no? Bueno, Kiwis... Primera partida un poquito dormido. A ver cómo vienen de cara a la segunda. Porque esto continúa. Esto es reset mental de 5-10 minutos, Gorka. Y tienen que jugar la siguiente. Sí, sí. O sea, si pierdes, igual no juegas la próxima. Dices, bueno, tengo una horita, me relajo y tal. Pero claro, es que es jugar. Tienen que jugar ya. Literalmente ya. Claro. Entonces... Ahora, ¿qué? Por el Kiwis... Encima, claro. ...setear el mental y jugar contra Oxygen del tirón. Y Oxygen viene literalmente de no jugar, estar tranquilamente viendo la partida y diciendo, bueno, chavales, nos ponemos las botas en este partido, ¿no? Pero lo que vamos a repasar es el MVP by Intel de esta partida. Yo creo que está complicado otra vez volver a elegir, ¿eh? Porque ha habido varios que se lo pueden haber merecido. Indra, Balance, Rubensico, el propio Raci... Cualquiera de los cinco, en verdad. Vamos a ver, ¿no? ¿Quién es el MVP by Intel? Si nos lo ponen ya por aquí, ahí está Gorka, el MVP. A ver a quién han elegido nuestro compañero Barcelona. Ahí está. Finalmente. A ver, yo creo que esa última definitiva, ¿no? Esa mirada perfectificante que es un highlight que queda muy bonito si lo haces encima al final para poder llevarte este MVP. Lo ha hecho también en línea. Le ha sacado, creo que, 60 CS o más incluso a Macaquinho. Totalmente merecido. Lo hemos dicho. Todos han jugado bien, pero merecido de Impa Balance. Sí, ¿no? Yo creo que... Para mí estaban entre él o Indra, ¿no? Quizás por Indra una alta participación en todo lo que es en los planes de partida de Stormbringers, ¿no? En denegar ese re-game del propio Infinity y tal. Y apoyar bien a sus líneas. O sea, no sé, Indra juega como muy chill, muy tranquilo, denegando bastante a Infinity. Ese invade en el rojo la ha dejado ahí por detrás de Infinity, ¿eh? Sí, porque piensa que Infinity ha buscado un early ganqueo, buscar a molestar a Balance, que no esté cómodo, jugar con la Annie, ¿no? Al final es algo que buscaba Kiwis. Y claro, una vez haces eso, ya saben tu passing, ya saben hacia dónde tienes que ir. Indra tiene ventaja de tempo, ventaja de buffo rojo porque no se lo había hecho Infinity todavía y le saca de la zona. Entonces, bueno, castiga bien a Indra. Jugaba bien y luego en torno a sus líneas, que Balance fuese bien y Balance, pues, muy tranquilo, muy por delante en general sobre Macaquinho, que se lleva el MVP. Sí, pues oye, lo he dicho, ahora Reset Mental para Kiwis y a pelear la siguiente partida. Es que lo dijimos el otro día. ¿Queréis que podrán Resetar el Mental y empezar de cero ahora contra Oxygen Valiant? ¿O simplemente se le va a complicar tanto para volver? O sea, tiene que Resetar 100%. A ver, hay un par de chavales ahí que igual, si les explota el Mental, cuidado. Pero yo confío, yo confío en ellos. Y a ver, lo he dicho, a ver Valiant, como llega también. Y lo he dicho, no les hemos visto desde el otro día, que encima reventaron. Era contra el colista, pero reventaron en la última jornada. Y les toca ahora. Nosotros vamos a ir yendo ya a la pausa porque, nada, empezamos con el siguiente partido. Nos quedan, recordemos, este y otro más para saber quién es el primer clasificado de temporada regular, chicos. Volvemos ahora. Hasta ahora. La fuerza es extraordinaria. La fuerza es extraordinaria. La fuerza es extraordinaria.